como estamos compañeros aquí miren haciendo un video rápido son de las preguntas que me han hecho entonces vamos a a tratar las de responder de manera práctica no tanto física ni hablada me ha preguntado la gente que como reinicia su equipo simplex a valores de fábrica de hecho anteriormente este no se podía fue una de las actualizaciones que metió el fabricante noctamacro hagan de cuenta que antes ustedes lo prendían lo apagaban y se perdían las configuraciones una de esas actualizaciones y no traía como regresar a valores de fábrica al equipo de hecho la última actualización era de lo que habló que ya guarda las configuraciones todos los ajustes que hagan ustedes al apagarlos se quedan grabados y cuando lo inician vuelve a como estaban lo único que no se queda grabado es el ground balance el balance de tierra y le agregaron también el de reiniciar su equipo a valores de fábrica que eso no lo traía si por algún motivo lo tenían que reiniciar o lo quisieran reiniciar no lo iban a poder hacer entonces ya el que tenga la actualización primeramente va a tener que tener la actualización si ustedes tienen su equipo ya hay algún video por ahí de los míos donde les explico como actualizar el equipo si no la traen si no la tienen pues no lo van a poder hacer si su equipo ya cuenta con la actualización pues prácticamente ya nada más es correrla entonces para reiniciar los valores de fábrica es bien sencillo van a encender el equipo y cuando aparezca la leyenda de simplex van a presionar estos dos botones estos dos botones el de pinpoint y el de configuración lo del engrane alrededor de unos 6 segundos o menos y se van a escuchar 3 pitidos cuando suene eso es que su equipo ya está reiniciado a valores de fábrica vamos a ver entonces aquí lo vamos a hacer encendemos ahí ya apareció el modo de simplex presionamos los dos botones y esperamos ahí está escucharon el pitidillo quiere decir que se reinició a valores de fábrica entonces el equipo ya está en valores de fábrica otra cosa con respecto a este es el pareo con los audífonos inalámbricos mucha gente ha tenido ese problema también que cuando se le acaba la cuando se le acaba la batería al equipo si ya estaban pareados por default ya nada más era cuestión de encenderlos encender el audífono el audífono el encenderlos si los audífonos y ya se iba a parear vamos a ver déjenme le bajo la la intensidad de la luz ahí así ok entonces en teoría si yo lo prendo si yo prendo los audífonos se van a parear en automático como lo reinicié a valores de fábrica no se pareó se sigue escuchando la bobina entonces hay que hacer el siguiente procedimiento van a prender sus audífonos ahorita voy a a ponerlo acá no se ve la cámara ahí está vamos a ver quito esto el procedimiento es el siguiente ustedes van a prender sus auriculares miren se dan cuenta ahí está entonces van a apagarlos bueno van a presionar el botón este botoncito este botoncito blanco lo van a mantener presionado van a apagar los audífonos y los van a volver a prender sin soltar el botón blanco ahí está pitando me dejen lo suelto que así no debe ser presiono el botón y lo prendo dio 5 tonos quiere decir que la batería está completamente cargada entonces ahí lo suelto va a parpadear la luz cada 2 segundos ya lo suelto y en el equipo voy a presionar el botón más menos al mismo tiempo se escuchó un pitido lo escucharon se escuchó un pitido y apareció aquí el en la pantalla no se alcanza a ver ahí está mira que ya se conectó inalámbricamente entonces los equipos ya están conectados lo que detecta ya se escuchó aquí ya entonces ahora sí cada que los que lo apaguen el equipo cada que lo apaguen el equipo ya de manera automática cuando ustedes lo enciendan y prendan sus audífonos en automático ya se volvió a conectar ya vieron este es el pareo para cuando no lo cuando los audífonos se queden sin sin batería y se van a desconectar en automático digo a gente que ya no puede volverlos a parear este es el procedimiento se los repito es muy sencillo presionan el botón los apagan presionan este botón blanco y lo prenden va a dar pueden ser 5 pitidos 4 pitidos 3 pitidos 2 pitidos o 1 pitido dependiendo de como esté la batería si la batería está baja o sea que te de un pitido o 2 no se van a parear necesitan estar cargados al 100% prácticamente entonces después de eso la luz azul va a parpadear 2 segundos y van a tener que presionar el botón más menos al mismo tiempo se va a escuchar el pitido y les va a aparecer la pantalla entonces así es como van a parear los audífonos inalámbricos a su equipo vale ahí si tienen dudas pues mandenme un correo y se los mando por escrito para que lo puedan leer y ya lo hagan ustedes también en su casa pues yo creo que es todo por ahorita por ahorita nos vemos el 28 de marzo allá en Colima ahí les tengo una sorpresa a aquellos que vayan les voy a regalar unas playeritas pocas porque no tengo muchas verdad se las voy a mostrar en otro video ahora que me las entreguen y se las voy a regalar a los que vayan allá a los que yo vea por allá les explicaré cómo pues un saludo a todos cuídense seguimos en contacto